¿Qué es la gestión de la población pobre? ¿Qué es la gestión de la población pobre? Arreglados muy por abajo del proceso inflacionario, cuando se da un tarifazo del 800%, cuando se paga a los fondos buitres, cuando se procede a un endeudamiento, cuando mucha gente, miles de argentinos son despedidos, cuando a otros se les reduce el salario. Entonces creo que se van develando y se van develando las políticas que se llevan adelante.